Arranca asesino Escrito freestyle No ves la diferencia asesino Pon atención, escucha y observa Escrito freestyle Derecho o izquierda No encuentro diferencia Las dos son la misma mierda Oye, un dardán A este marica Si lo voy a dejar maldito Este aficionado Cree porque estornuda y provoca gritos Ya es parte del equipo Le voy a disparar poco al ano Le vendará como un ocho Ya de por si era infinito Él tiene un conflicto interno Y no hablo del consolador Que se le quedó metido, prendido El problema Es que siempre se dijo underground Y ahora su conciencia le dice Bendido, bendido Yo nunca escucho las voces Que critican mi estilo Ya tengo suficiente con las voces Que no me dejan dormir tranquilo Además de que sé que los haters Es algo que el éxito provoca Y ya viene inspiración divina Para cerrarles la boca Pero bueno Escuché uno de tus temas Se llamaba Fuego Y te cuento Y te cuento Fue como ver a Emine y Rihanna Pasando por un Muy mal momento Como si les hubiera Faltado oxígeno A la hora de su nacimiento Y hubieran pasado Por un embarazo violento Les hubieran agarrado Cada rampiña Sobre el pagamento Y los estuviéramos viendo En un universo alterno Donde nunca aprovechamos Su talento Y se quedaron Inhalando pegamento Pero con un demonio Quieren hacer experimentos raros Esta rata resultaron De laboratorio No tienen pensamiento Propio socio Yo soy socio Fantazo Red escritorio Tuve que tragar fracaso Para saborear el podio Luchamos contra envidia Y el odio Contra todo Y contra todos Para llegar al tesoro Esa es la diferencia Odio Entre un MC Que deja lo mejor de sí En cada episodio Y este tipo de mierdas Que salieron de la noche A la mañana Gracias a video recopilatorios Y tu conducta En el escenario Refleja tu inmadurez Se ve que nunca llegaste Y pensaste en llegar Hasta aquí alguna vez He visto batallas Donde gritas Y te quitas la remera Después de una rima Que podría decir cualquiera Y tu podrás decir No, pero no solo en el público También en el jurado Provoco reacción Pero yo conozco la razón El jurado Tiene que cumplir su misión Poner el culo en la silla Y poner atención Cuando se ponen A hacer sus pentejadas De exageración De la expresión Es porque cuando quieren Que salga el video Ellos sean el centro De atención Sin ofender a nadie Las cosas como son Y las cosas como son Representamos Lagos supuestos Cosas muy diferentes ¿Por qué sonamos También juntos entonces? Eso es porque Somos un grupo de rock Que tú ya conoces Guns and Roses Gunbars, bro Traje dos juguetes Para dejar tu sonrisa Bajo mis letras Y no son de Hasbro Uno lo saqué del rap El otro del dancehall Este suena Se llama Pumbab Clásico Este se llama Amistad Lova Lova Y suena Pumbastic Pon atención Aún acaba de Blar el cañón Platica con desamor Te rompe el corazón Te voy a poner a temblar como fan Te voy a poner a gritar como fan Voy a quemarte negro Voy a empatarte negro Soy tu Cucucs Cran Finish King Parcero Tú estás haciendo acotes Para impresionar Quinceañeros Yo estoy haciendo dinero Llenando la mente Demasiado el cajero Yo soy un show Verdaderos A ti se juntan en círculo Para verte como modo cilindrero Ah no, pero Él es real Lo más callejero Por favor Abanchero Por mi paradero Te vende droga Hasta el panadero Los niños aprendieron De matemáticas Restando las bajas De sus compañeros Y no exagero A un vecino Y no exagero Parcero Y no exagero A un vecino Lo cortaron en pedazos Y a una bolsa Lo metieron A otro la vieron Un agujero Entre ojo y ojo No más porque lo confundieron Muchos salieron De su casa En un día normal Y ya jamás volvieron Ya jamás los vieron Así que no me pegas Con esa actitud De patillero Que tú eres un gato O un gatillero Yo no soy un ex Soy un hechicero Y vos un balazo Uh, quiero un mambo Llenando Oh, llenar barras Que brillan Mi libreta Parece un joyero Y tu carrera de rapero Es una madriguera En la pratera Los copos La construyeron Fatality puta Ese fue el tercero Un último tatuaje Será en el traseo Dirá mi mambo Me ganó 3-0 Un buen aplauso Muy bien Asesino Hermano ¡Suscríbete!